Bueno, muchas gracias. La verdad que igual también hago extensiva tu saludo a todo el personal del taller protegido Tobar García y a todo el personal y el equipo del departamento de discapacidad que la verdad que cada año que cumplimos un nuevo aniversario del taller protegido la verdad que nos sentimos plenamente orgullosos y nos da cada vez más ganas de seguir trabajando y de seguir progresando. Germán, son 37 años, un sinnúmero de actividades que desarrollan. ¿Cuántos talleres están desempeñando ahora? Bien, en este momento estamos desempeñando puntualmente tres tipos de producciones, tres secciones de producción. Una es bolsas de polietileno biodegradables, la otra sección de pastas frescas y una sección de dulces y mermeladas que lo trabajamos con fruta fresca de estación y en este momento estamos haciendo dulce de manzana, pera y durazno. Bueno, ¿cuántas personas integran los talleres? ¿Cuántos capacitadores hay? Bien, en este momento contamos con 46 operarios con distintos tipos de discapacidades, motrices, sensoriales y sobre todo intelectuales. Y bueno, además también contamos con tres instructoras capacitadas y especializadas. Alicia Paglioni en la sección de polietileno, Karina Ramallo en la sección de pastas y también contamos con Tania Martistegui que es la instructora de dulces. También contamos con Analia Cuello que es la administradora del taller protegido y con Carlota Estrada que también está a cargo de esas secciones. Bueno, las sensaciones y las experiencias son maravillosas. La verdad que el taller protegido a lo largo de toda su historia ha crecido muchísimo. Y bueno, la verdad que nuestro desafío a partir de esta nueva gestión que estoy ya coordinando el Departamento de Discapacidad y bueno, el taller protegido al ser una división de nuestro departamento es un gran desafío poder generar nuevas propuestas sobre todo para poder incluir los productos del taller protegido en el mercado y además generar también ese impacto no solamente social desde la contención y la concientización sino también desde lo laboral. Sabemos que para la persona con discapacidad hay muchas puertas de inclusión puede ser el deporte, los talleres inclusivos que dicho sea de paso hemos abierto las puertas por la tarde, por primera vez en muchos años para otro tipo de talleres también inclusivos y desarrollo integral de la persona con discapacidad y esto, el taller protegido de producción es una puerta a que la persona con discapacidad socialice se relacione y que pueda mejorar su calidad de vida desde lo laboral. Así que bueno, muy orgullosos de esos y de poder mejorarlo. Tenemos proyecciones para poder mejorar en materia de marketing, en materia de comercialización, venta, en materia de productos, en materia de envasados y te vuelvo a repetir la verdad que nos encuentra en un momento con muchas ganas para poder afrontarlo y darle también ese impulso y poder impulsar el taller protegido a otros niveles.